Ay chicos, que rico estuvo este café, sí, la verdad es que este pollito está para chuparse los dedos, muchachos, ¡correco! Pero es que la verdad, la combinación de café con esas papitas, ay, ¿a ustedes qué les gusta? ¿Les gusta el pollo labrasa? ¿Les gusta algún tipo de pollo? Yo sé que el pollo labrasa quizás es para Perú, pero para otro lado del mundo, de otros países, qué sé yo, ¿cuál es su comida favorita? ¿Ah? ¿Ah? A mí me encanta mucho el pollito labrasa, ay, no, 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 ya no quiero, acabo de salir de comer y ahora voy a comer más, no, 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 no Que por cierto, hablando de eso, tengo ganas de derrotar a Skibidis, pero hace ya unas horas no hay ninguna misión, muchachos, no entiendo qué está pasando Así que voy a ir a la base y voy a preguntar por qué no hay misiones, yo no entiendo por qué no hay misiones Que por cierto, antes de ir a la base, porque creo que la base, creo que está TV Man o, bueno, TV Woman, no sé quién esté Antes de ir a la base, chicos, vamos a hacer el increíble reto de like Ya saben, muchachos, para este episodio, este video, este capítulo, vamos a dejar una meta de 500 likes Si pasamos esa meta, chicos, yo voy a ser la persona más feliz de este mundo También recordarles que aparte de llegar a la meta de 500 likes, no se olviden suscribirse En la descripción estará el Discord y mi Twitter para que vayan a seguirme Y todas las redes sociales también las encuentran en la descripción Pero bueno, muchachos, ya habiéndoles dicho eso, también recordar que Titan TV Woman puede decir que se venga a grabar unos videos al canal Así que prepárense y no se pregunten luego de... Eh, pero esto no es Mora Es que obviamente, chicos, quiero ver si es que les gusta que Titan TV Woman venga por acá Eh, nada más, ¿por qué no? ¿por qué no? Pero bueno, vamos aquí a la base, a ver por qué no tengo misiones Ah, mira, justamente Hola, TV Woman, ¿cómo estás? Seguro que estarás muy bien, ¿verdad? Sí, 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 estoy muy bien Qué bueno que llegas por aquí, Mora Este, justo tenía que decirte algo ¿Cómo que tenías que decirme algo? ¿Es alguna misión que tengo que hacer acaso? Ah, misión, sí Más que nada es darme una mano de amiga, ¿qué te parece? Una mano de amiga, o sea, no hay misiones No hay nada que hacer el día de hoy, de verdad Es que la verdad es que ha sido un día tranquilo, sinceramente Así que siéntate feliz, que haya un día tranquilo Yo sé que te gusta matar Skibiris Pero ha sido un día bastante tranquilo Pero bueno, como te decía Necesito un favor, Mora, ¿qué te parece? Pues dímelo, yo estoy aquí dispuesta Dispuesta para lo que se necesite Y para lo que necesite Es este TV Woman, claro que sí Bueno, lo que pasa es que voy a salir ahorita A una cita con TV Man Con Titan TV Man Y la verdad es que no tengo dónde dejar a bebé TV Woman Y quería saber si pudieses, no sé Cuidarla Por favor, un ratito Para, o sea, que sea su niñera Ella es en la guardería La dejé ahí en la guardería Pero necesita acompañar Tú sabes, ¿no? Esta chiquita y así Y todo eso Sí, yo creo que sí La verdad Pero ¿dónde queda la guardería? Está por el café Acá a la derecha Sí, para allá Donde está Como un bar también Oh, ya sé Dónde queda Pero, pues sí ¿Te vas a tardar mucho, TV Woman? No creo que mucho, la verdad Como te digo Voy a cenar un ratito ahí Con Titan TV Woman Ya sabes Un momento de pareja, ¿no? Así todo bonito Romántico Ay, qué lindo Me encantaría pasar eso Ay, algún día, Mora Pero bueno ¿Me puedes ayudar con eso, entonces? Claro que sí TV Woman Cuenta siempre conmigo Para esas cosas Ay, qué linda que eres, Mora Muchas gracias Que, por cierto Te iba a decir algo Pero me olvidé Bueno, no pasa nada Este Entonces ya Te vas a la guardería A cuidar a A poseer a Bebete y Woman Sí, sí Oye, por cierto Hablando de Bebete y Woman ¿Existe Bebete y Woman? Tu versión así de bebé Y también Bebete y Woman Tu hija, ¿verdad? Eh, sí Son dos diferentes En esta ocasión Solo te estoy diciendo A mi hija Bebete y Woman No, mi yo de pequeña ¿Me entiendes? Eh, sí Un poco confuso, la verdad Pero entiendo Hay dos bebés Adiós TV Woman Voy a cuidar a tu hija Gracias, Mora Adiós Ay, qué lindo TV Woman Ay, yo obviamente Voy a cuidar a su hija Porque TV Woman siempre está salvando la ciudad Y como está salvando la ciudad Hay que Siempre agradecerle De esta manera Me dijo que cerca Al café Así que está por acá A la derecha Supuestamente Cerca al café Y cerca al bar El bar está por allá al frente Entonces si avanzamos Por aquí Hasta allá Uy, se está haciendo de noche Y todo Hasta yendo al bar Puede ser Que esté por estos Lados Una Mira, ahí está el bar Una guardería De colores Uy, miren Acá hay globos Creo que esta puede ser La guardería Muchachos Sí, yo creo que es De la guardería Chicos ¿Verdad? Miren Allá está el bar Y aquí está Bueno, el KFC Por allá Esta es la guardería Muchachos Vamos a pasar un día Haciendo niñera De la Bebé TV Woman Claro que sí A ver Vamos a entrar ¿Dónde estará? Oh Bebé TV Woman ¿Eres tú la hija De TV Woman? ¡Eh! ¡Sí! ¡Yo soy! Ay, me asustaste No me grites así Perdón Hame una disculpa Sí, soy yo Hola Bebé TV Woman ¿Cómo está? Pero bueno Te comento Soy tu niñera Y vengo a cuidarte Ok, ok, ok La verdad Estoy súper contenta Te mando Mamá ¿Verdad? Sí, me mando A tu mamá Que por cierto Me aclaró Que eres Su hija Y no eres Su versión Antigua De bebé Sí, sí De hecho ¿No ves algo Diferente? Sí, de hecho Tienes el color De tu papá Sí, exactamente Tengo el color De mi papi El titán Tema Ajá Exactamente Pero bueno Ya que estamos aquí Bebé TV Woman Dime Vamos a pasar La tarde Tú y yo Juntas ¿Qué es lo que Quieres hacer? Podemos jugar Con el xilófono O tomar tu biberón O con este peluchito O buscar más juguetes Por acá O jugar con los globos ¿Qué quieres hacer? Coméntame Coméntame Quiero jugar Eh... Quiero buscar más juguetes ¿Quieres buscar más juguetes? Pero creo que solamente Hay acá juguetes Nada más ¿Verdad? Sí, verá Arriba es el comedor No, no llores No llores No llores ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué te doy? No llores No llores Ya ¿Qué hago? Dime Dime ¿Qué hago? Yo te ayudo Ay, está bien Está bien ¿Cómo no podemos encontrar Más juguetes? Ajá ¿Qué hay en la cocina? Quiero comer algo Ok, ven Vamos Vamos a la cocina Mira, aquí está Siéntate, siéntate Yo te busco algo de comer A ver Algo que sea nutritivo Ah, no te voy a pedir Nada de lo de aquí Que luego tu mamá Me mata A ver Vamos a ver Algo nutritivo ¿Te gusta el cerdo? Eh, no No me gusta el cerdo ¿Te gusta el hot dog? No, tampoco No ¿Te gusta La banana split? Esa me encanta Está bien Te voy a dar Mira, siéntate acá Para ponerte las dos cosas Una banana split Y tu leche Y te vas a acabar Toda esta lechota Uy, uy Cuánta hambre tenías Uy, cuánta hambre tenías Muy poco Como mi papá Pero Ahora sí Que me dice Mi banana split Estoy muy Pero Estoy con mucha Energía Estás muy Imperactiva Con mucha energía A veces Se te entiende Muy poco Ah, bebé Estoy muy Imperativa Oh Y si estás muy Imperativa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para juguemos algo? No No sé No sé Espérate No te me escape Ay, chico Se me está escapando Se me está escapando La bebé Voy a cerrar la puerta Aquí Bebé ¿Dónde te fuiste? Bebé Bebé Ay, no Me va a matar Tu mamá Bebé Me va a matar Te mi mamá Si te entera Que te perdí Es un juego Es un juego Ah, sí ¿Qué juego es? Sí Este es el juego De caliente O frío Ah, sí Ah, ok Mira Si yo gano El juego De caliente O frío Te vuelves a la guardería ¿Qué te parece? Buen trato Está bien Está bien Ok, a ver Ahora encuéntrame Estarás por este carro verde Frío Frío Muy frío ¿Y por este carro rosado? Eh, tibio ¿Y este celeste? Tibio ¿Y este café? Un poco más caliente Ah, caliente Estaré por este poste No, tibio ¿Por esta pared roja? Caliente Muy caliente ¿Por este techo? Eh, caliente ¡Quemando! Te atrapé Ahora sí A cumplir tu trato Bebé Tumán Está bien Está bien Venga Vengas aquí adentro Ya Ya jugó Ya comió Ya se divirtió ¿Qué te parece? Sí Mejor intentas dormir un rato Hasta que llegue tu mamá Y puedas contarle El día divertido Que tuviste junto conmigo Está bien Pero si quiero dormir Necesito que me cuentes un cuento Ok Te voy a contar un cuento Ven Ponte por aquí Más que nada Que esto de acá La verdad que es ladita Y te puedes acostar Mira Te cuento un cuento Había una vez Un tibibu man Y una tibibu man Y un tibeman Que se conocieron Y un tibibu man Eso es un buñayo Adiós